¡Espera! ¿Quién es usted? ¿Para qué viene? Yo soy médica. Vengo con una inspección programada hacia el prisionero. ¿Y qué hay en la maleta? Está bien, mire. No tengo ningún problema. Oh, no, 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 no. Eh, siga. Iré a ver al enfermo. No sabía que estaba enfermo. No parece. Sí, está enfermo. ¿Verdad? ¿Ello? Ah, sí. ¡Ay, qué mal me siento! Me duele el corazón, el estómago. ¿Qué me pasa? Oh, sí, parece que necesita ayuda. Pase adelante. Muy bien. ¡Hola! Por fin, ¿veíste a mi amigo? Sí, he encontrado a tu bebé. El viejo y bueno doble fondo me salvo. Y ya te lo mostraré. Toma. Es lindo, pero no es mi amigo. Sácalo de aquí. Soy alérgico a los gatos. Aquí tienes. Oh, no. Ahora también tendré sarna. Parece que el gato ha encontrado a otro amigo. Iba justo por el ratón. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Hay una bestia en alguna parte. No es lo que piensas. No vuelvas a correr tan lejos. ¿What? Lo siento. Malentendido. Ya me voy a casa. Oh, esos médicos. Encontraré a esta amiga de los gatos. ¡Alto! Hola. He venido a limpiar. Tengo que inspeccionarla. Parece que está bien, pero tengo una sospecha. Muéstrame qué hay dentro del cubo. ¿En el cubo? ¿Qué está diciendo? Sí, miren lo sucio que está aquí. Déjeme pasar. Déjeme pasar. Cuidado, ¿qué es todo esto? Qué limpiadora. Me extraño. Alex, hola. Rápido. Mira, creo que encontré a tu mascota. Esta vez la puse en el cubo. ¿En serio? Es dorado. Dámelo. ¿Un pez dorado? Por supuesto que no es mío. No me lo des. Este definitivamente no es. Ay, pero no grites. Ay, lo derramé todo. Hay que hacer algo con urgencia. Un pez, ¿qué hago con esto? No tengo otra opción. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Oye, gritos. Alex, ¿qué pasa? Si acabas de lavarte. Tengo indigestión. Ay, ¿por qué no lo dijiste? Vámonos. Qué vergüenza. Sí, gracias. Este pez está muy cómodo allí. Pero ¿cuándo voy a encontrar a mi amigo? Lo echo de menos. No dejaré entrar a nadie más aquí. Tía, tómalo. Así es. Hola. Estoy el reparador. Vea, incluso tengo una maleta llena de herramientas que traigo aquí. Muéstrame lo que hay dentro. Muy fácil. Le mostraré todo lo que tengo. Sí, parece que son solo herramientas. La pata de mi silla está rota. Tenga. Ah, claro. Me ayudaré con la herramienta más común. No hay nada más confiable que la cinta. ¿Estás seguro? Ok. Muy bien. Oiga, mire que se volvió a romper. Sígame. ¿Es aquí? No, para nada. Sígame que hay más. Tenemos un problema en esta celda. No hay luz, por lo que necesita colgar una bombilla. Creo que puede hacerlo. Muy bien. Está bien. Está bien. Está bien. Entendido. Y mientras tanto, Alex, tienes que limpiar esta celda. Limpia todo el polvo. Creo que puedo hacer un agujero por aquí. ¿Con qué lo puedo hacer? Creo que con esto estará bien. ¿Qué? ¿Por qué tan fuerte? No sé. Oh, no, no. Necesito un taladro. Con esto será mejor. Sí, claro que sí. El agujero estará listo. Ahora falta lo más importante. Meter a la mascota por ahí. Espero que sea el amigo del que habló Alex. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué le pasó a mi amigo? Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te desmayaste? Me pregunto qué vio tan terrible. Eso es. ¿Un cerdo con orejas de perro? Al parecer, el cerdo tampoco era el amigo. Seguiré buscando. Esto apesta. Es hora de lavar los zapatos. Silencio. El bebé está durmiendo. Hemos venido a contarle a su padre. ¡Alto! Demuestra que está familiarizada con esa persona. Aquí está nuestra foto de matrimonio. Entonces no hay preguntas. ¿Puedo jugar con el bebé? ¡No! ¡No lo haga! ¡Está durmiendo! Claro, por supuesto. Pase adelante. Alex, estoy aquí otra vez. No me reconoces. Soy Mila. Esta vez te traje tu amigo. ¡Mira! ¡Es él! Cariño, amigo. Ven aquí. ¡Ay, qué hermoso! No sabes lo mucho que te he echado de menos. Si eres... ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad! ¡Qué bello! Aquí voy. He venido a traerle un regalo al bebé. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto es demasiado! ¡Pero por fin los atraparé! Ahora vas a estar con Alex, justo en la misma celda. ¿Entendido? ¿Pero por qué? ¡Perdóneme! ¡No es mi culpa! Yo solo quería lo mejor. ¡Ah! Estoy en la cárcel. ¡Auxilio! Muy bien. Diviértanse ahí, palomitas. ¡Ja, ja, ja! ¡No, socorro! ¡Ayuda! ¡Hola, Tadas! ¡Guau! ¡Qué helado tan delicioso! ¡Yo también lo quiero! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Oh, yeah! ¡Qué guapo! Oye, ¿estás congelada o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¡Helado para mí! ¡Genial! ¿Qué? ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa. Les daré una lección. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo la miré. Quería comerla. Soy la más hortuda hoy. Aunque tengo una idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Adelante! Puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero puedo lamerme la parte más deliciosa. ¿Qué? ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Vamos! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! Es como si un perro me hubiera lamido la boca. Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir. ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. Oh, no. Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! No. Es una lástima. Es de verdad. ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! Tengo un par de curitas aquí. Justo lo que necesitas ahora. Gracias, Jack. Eres un verdadero caballero. Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No la tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. ¿Yo? Porque yo no. Tú. No tú. Vamos, pelean como niños. Es tuyo. No tuyo. Suficiente. Voy a resolver su problema rápido. Piedra, papel y tijeras. Oh, buena idea. Piedra, papel y tijeras. Gané. Vas tú, Jack. ¡Qué doloroso! Pobre Jack. Vamos, ahora era una broma. De hecho, mi lengua no era de verdad. Es una broma tonta. Tienes que lamerlo de verdad. Está bien, está bien. Lo probaré. Aunque, ¿para qué arriesgarme? Tengo una mejor idea. Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo. Así definitivamente no tendrá espinas. Y ten cuidado la próxima vez. Lo siento. Bueno, ahora sí puedo lamerlo. Con seguridad. Y tú puedes morderlo. Dámelo, lo probaré. Es asqueroso. ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? No fui yo. ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. Hay que ver. Oh, eso es lo que temía. Es un pescado apestoso. ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Bueno, veamos las tarjetas. Oh, no. Tengo que lamerlo. Bien, no haré nada. Suerte para mí. ¡Auch! Eso dolió. Bueno, no importa. Yo tendré que morderlo. No, no estoy de acuerdo. Tienes que hacerlo. Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. Vamos ya. Te voy a ayudar. Mucho mejor. Asqueroso. ¿Cómo te atreves? Me voy a vengar. Aquí. Come tu pescado. ¿Qué hiciste? No estaba preparada. Voy a vomitar. ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo. Aún queda la mitad del pescado. Déjame en paz. ¡Oh, eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? Bien, abrimos. ¡Vaya, qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! No tan rápido. Primero las tarjetas. Sí, aquí están. Abrimos. ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien, voy a comer! A mí no me tocó nada. ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque, puedo probarlo igual. Está delicioso. Podría comerme todo el pastel. Mantén tus manos alejadas. Aquí vamos. ¡Oye, más despacio! ¡Déjame un poco! ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! Tienes que compartir. Oye, ¿qué haces? ¡Oh, tengo pastel en la nariz! ¡Genial! ¡Tenías razón! ¡Es increíble! Oye, Samantha, ¿puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ahora estoy cubierta de pastel. ¡Suficiente! ¡Ya verán! ¡Oye, espera, no! ¡Ay, ¿qué haces? Yo creo que es delicioso y divertido. Me pregunto qué hay dentro. Oh, no. Parece que esto no sabrá delicioso. ¡Es terrible! Veamos nuestras tarjetas. ¡Oh, no! Tendré que morderlo. ¡Bien! No me tocó nada. Entonces yo tendré que lamerlo. Bueno, no es tan difícil si me tapo la nariz. Realmente no da tanto miedo. ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Jack, ahora tú. No, no puedo comerlo. Es desagradable. Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh, no! 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 Finalmente aire fresco. Ni lo digas. No, lo siento. ¡Oh, no! Yo podré masticarlo. ¡Genial! ¡Lamer! La goma de mascar no se lame. Se mastica. Tomas primero. Aquí tienes. ¡Genial! Espero que esté muy sabroso. ¿Para qué perder el tiempo cuando pueda lamerla toda? ¡Bingo! Definitivamente sabrá mejor así. ¡Oye, la vas a arruinar todo! ¡Dámelo! Ahora está toda babiada. Pero fue delicioso para mí. No me la comeré. Es asquerosa. Oye, ¿yo qué tengo que ver con esto? Terrible. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en un nuevo desafío. ¡Qué interesante! ¿Puedo empezar, por favor? Estoy segura de que hay algo delicioso en esta caja. Un poco no lo adiviné. Pero también es muy bueno. Es una montaña de pop-it. Son raros. Huelen muy bien. ¡Wow! Esto sí es comida después de todo. Mila, ¿estás loca? No puedes comer plástico. No entiendes nada. No es plástico. Es gomita. ¡Qué delicioso! Quiero comer todo a la vez. Apenas me cabe en la boca. Pero creo que puedo manejarlo. ¡Qué suerte tienes! Estamos celosos. Eso es seguro. No me negaría a intentarlo. Estaba delicioso. Aunque ahora estoy muy llena. ¿Por qué no nos das el último pop-it? Sugiero que lo tomes tú mismo y no le preguntes a nadie. En realidad lo veo todo. No hay necesidad de tocar mi pop-it. Lo comeré yo misma. Está bien. Ok. Me ocuparé de mi caja fuerte. ¿Qué demonios es eso? No me lo creo. Parece que se está moviendo. ¡Oh, no! Son gusanos vivos. ¡Qué pesadilla! No me gustaría estar en tu lugar, Julie. ¡Quítamelos de encima! Parece que tus gusanos cayeron directamente en Mila. ¿Qué has hecho, Julie? ¡Quítamelos ahora! Calma. Solo necesito una aspiradora. Mila tiene un gusano bajo su nariz. Eso no es gracioso, Alex. ¡Basta! Mila, no te preocupes. Yo también lo limpiaré ahora. ¡Apaga la aspiradora! ¡Me chupa los labios! Eso fue muy gracioso. ¡Mira lo que le pasó a Linda! Mis labios parecen bolas de masa hinchadas. Todo es culpa tuya. Es culpa de Alex. Se rió todo el tiempo y me distrajo. Ahora le daré una lección. ¿Qué has hecho, Julie? Mi boca está llena de gusanos. Pero ahora podemos reírnos. Por cierto, olvidaste tu caja fuerte. Esto es un frasco muy raro. No tengo idea de lo que es. Tal vez vale la pena probar. Y entonces todo será claro. ¿Cómo te sientes? Parece que algo me está pasando. Pero no entiendo qué es exactamente. ¡Mila! ¡Alex se ha vuelto muy pequeño! ¡Exacto! ¡Así se ve muy lindo! ¡Alex! ¡Agárrate fuerte! ¡Te llevaré a la mesa! ¡Gracias, Mila! ¡Pero podría ser un poco más cuidadosa! ¡Nos costas mucho, Alex! ¡Siempre quédate así! ¡Hasta ahora no me importa! ¡Guau! ¡Un pop-it! ¡Por fin puedo probarlo y saltar sobre él! ¡Genial! ¡Es incluso mejor que un trampolín! ¡Gracias, Alex! ¡Disfrutando la vida! ¡Te ves muy lindo! ¡Un beso en el aire! ¡Dejaré de saltar! ¡Estoy muy cansado! Creo que podemos jugar un poco. ¿Jugar a qué? ¡No voy a hacer tonterías! ¡Au! ¡No tenías que morderme! ¡Podrías decir que no! ¡Pero así es más divertido! ¿Hablas de divertido? ¡Ahora te mostraré lo que es verdaderamente divertido! ¡Una pelea! ¿Qué has hecho, Julie? ¿Quieres que derrote al gusano? ¡Es fácil! ¡Lo acabaré! ¡Hasta ahora no resulta así! ¡Nada! ¡Todavía tengo una oportunidad de recuperarme! ¡Bien hecho, Alex! ¡Estás ganando! ¡Toma, tonto gusano! ¡No queda mucho! ¡Gané! ¡Qué fuerza! ¡Genial! ¡Nos sorprendiste gratamente! Bueno, creo que es hora de volver a mi tamaño normal. ¡Volviste a ser como antes! ¡Y estoy muy feliz por eso! ¿Puedo empezar esta vez? ¡Claro! ¡No nos importa! ¡Ven eso! ¡Tengo un nuevo iPhone! ¡Es genial! ¡Eso no es motivo de burla! ¡Todos tienen envidia! ¡Nunca tendrán un teléfono así! ¡Alex! ¡No te metas! ¡Dame eso! ¡Cogeré tu teléfono! ¡Parece que esta discusión tardará mucho tiempo! ¡Démenlo ya! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¡Devuélveme el teléfono ahora! ¡No me molestes! ¡Estoy jugando! ¡Yo también quiero! ¿Y qué? ¡No me importa! ¿Qué has hecho? ¡Has tirado mi teléfono al suelo! ¡Vaya! ¡Esto fue incómodo! ¿Qué pasa, Alex? ¡Dámelo! ¡Será mejor que no lo veas! ¡Oh, no! ¡Lo rompieron! ¡Lo siento, Julie! ¡No queríamos! ¡No peleemos! ¡Mejor veamos que tengo yo en la caja fuerte! ¡Creo que escucho un sonido extraño! ¿Qué? ¡No la puedo sacar! ¡Es como si se escapara! ¡No puedo creerlo! ¡Es una rana! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Que alguien me la quite de la cabeza! ¡Lo siento, pero no voy a tocarla! ¡Oh, creo que me deshice de ella! ¡Oh, no! ¡Acaba de saltar sobre mí! ¡Qué gracioso! ¡Es muy resbaladiza! ¡Llévensela! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Casi me la trago! ¡Creo que la asustamos bastante! ¡Mira qué linda! ¿Y qué tal si es un príncipe encantado? ¡Voy a intentar besarla para ver qué sucede! ¿Cómo funciona? ¡Mila besó la rana! ¿Y qué? ¡Tenía que comprobarlo! Tengo que comprobar yo que tengo en mi caja fuerte. ¿Es un sombrero? ¿Y qué debo hacer con él? ¡Intenta ponértelo! ¡Tal vez te puede quedar bien! ¡Cuidado, Mila! ¡Tu rana ha vuelto a saltar! ¡Miren lo que le pasó! ¡Se ha convertido en chocolate! ¡Es cierto! ¡Vaya! ¡Es de chocolate! ¡Delicioso! ¡Ya entiendo cómo funciona tu sombrero! ¡Y yo ya sé qué hacer con él! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Lo hice! ¡Convirtió mi teléfono en chocolate! ¡Bien pensado! ¡Qué delicioso! ¡Yo también quiero cambiar algo! ¡Pero no tengo nada! ¡Mira, Julie! ¡Alex se convirtió en chocolate! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¿Por qué necesitas su dedo? ¡Alto! ¡No te lo comas! ¡Tienes razón! ¡No pensé en eso! ¡Ya sé cómo recuperar a Alex! ¡Solo hay que quitarle su sombrero! ¡Es mi turno de ser el primero! ¡Creo que esta vez tendré algo delicioso! ¡Oh, sí! ¡Un batido de chocolate! ¡Se ve genial! ¿Quieres compartirlo? ¡Primero necesito abrirlo! ¡No eres muy inteligente! ¡Tienes que girar aquí! ¡Gracias! ¡Ahora vas a compartir conmigo! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo pudiste pensar en eso? ¡Lo beberé yo mismo! ¡Por cierto! ¡Es muy sabroso! ¡Qué envidioso eres! ¡Yo te ayudé! ¡Está bien! ¡Toma! ¿Qué estás haciendo, Julie? ¡Desperdiciaste toda mi bebida! ¡Si lo hubieses compartido, aún te quedaría! ¡Muy ingeniosa! ¡Es el turno de Mila! ¡No quiero abrirla! ¡Hay algo insípido adentro! ¡Es un pez asqueroso! ¡Te dije! ¿Qué haré con esto? ¡No puedo poner eso en mi boca! ¡Más bien cómetelo o nos ahogaremos! ¡Pero no quiero! ¡Solo por ti estoy lista a hacerlo! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Nunca volveré a comer pescado en toda mi vida! ¡Aún te queda! ¡Come ya! ¡Está bien! ¡Creo que es mejor comerlo entero! ¡Increíble! ¿Cómo es posible? ¡No pensé que Mila pudiera hacer eso! ¡Cuidado! ¡Me lanzaste esto en la cara! ¡Fue muy gracioso! ¡No mucho! ¡Abre tu caja fuerte! ¡Oh! ¡Hay un caramelo! ¿Qué voy a hacer con él? Probablemente solo comerlo y eso es todo. ¡Delicioso! ¡Pero es muy poco! ¡Solo un pedacito! ¡Es extraño de comer! ¡Estoy de acuerdo! ¡Tal vez no vale la pena buscar explicación! ¿Qué me está pasando? ¡Ahora tienes toda la cara llena de dulces! ¡Y las manos también! ¡Vaya! ¡El dulce era mágico! ¡Mira! ¡Más caramelos aparecen! ¿Puedo intentarlo? ¡Genial! ¡Qué delicioso! ¡Mira! ¡Ahora también estoy lleno de dulces! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Eres Mila! ¡No! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Nuevas cajas fuertes! ¡Estoy lista para abrir la mía! ¡Tienes un frasco de Nutella! ¡Exacto! ¡Mira qué grande es! ¡Oye! ¡Mira dónde tiras la basura, Julie! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Lo siento! ¡La Nutella me hizo desconsiderada! ¡Simplemente no puedo esperar para probarla! ¡Mira cómo se ve el chocolate! ¡Es una verdadera delicia! ¡Yo también quiero! ¡Genial! ¡Conseguí un poco gratis! ¡No te atrevas a acercarte a mi Nutella, Alex! ¡No se la daré a nadie! ¡Julie! ¡Estás toda sucia! ¿Y qué? ¡Oh, no! ¡Parece que mi mano se ha atascado en la lata! ¡Parece que alguien necesita ayuda urgente! ¡Tira, Alex! ¡No quiero caminar así toda mi vida! ¡Estoy jalando! ¡Pero no sale nada! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Tú me pediste que jalara! ¡Ahora tengo una lata de Nutella! ¡Si quieren preguntarme cómo estoy! ¡Estoy bien! ¡Honestamente, no queríamos preguntar! ¿Por qué tienes mi Nutella? ¡Oh! ¡Aún tengo! ¡Es hora de ver qué hay en mi cava fuerte! ¡Uf! ¡Traigan las máscaras de gas ahora mismo! ¡Es queso conmudo! ¡Las máscaras antigas no serán necesarias si te lo comes ahora mismo! ¡Creo que Mila necesita nuestra ayuda amistosa! ¡En realidad no pedí ayuda! Creo que igual funcionó. ¡Te has comido casi todo! ¡Cómo es posible! ¡Voy a vomitar! ¡Apenas lo puedo aguantar! ¡Es bueno que todo salió bien! ¡Solo queda mi caja misteriosa! ¡Oh! ¡Parece que hay un agujero negro adentro! ¡H Конечно! ¡No! 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 ¡No!